hola niños bienvenidos a su clase de desafíos matemáticos el día de hoy vamos a estar trabajando con la página 19 de nuestro libro en la consigna 8 que se titula el equipo de caminata recuerden chicos de tener a la mano su cuaderno de apuntes su lápiz y su borrador la primera consigna dice así en parejas resuelvan este problema el equipo de caminata de la escuela recorre un circuito de 4 kilómetros el maestro está registrando en una tabla como la de abajo las vueltas y los kilómetros recorrido por cada uno de los integrantes analicen la tabla y completen la recordemos chicos que un kilómetro es igual a mil metros ahora bien dos kilómetros cuántos metros serían muy bien dos mil metros pero medio kilómetros a cuántos metros es igual así es va a ser la mitad de metros del kilómetro entonces sería 500 metros es como si nosotros dividiéramos mil entre dos nos da como resultados 500 muy bien chicos ahora ahora bien chicos los circuitos pueden ser rectos pueden ser curvos pueden ser ovalados pueden ser circulares pueden ser rectangulares etcétera en la actividad nos mencionan que una vuelta es igual a realizar cuatro kilómetros chicos media vuelta cuánto sería muy bien dos verdad dos kilómetros que estaríamos hablando de la mitad o sea de un medio del entero si nos piden cuartos en cuántas partes dividiríamos nosotros nuestro entero muy bien en cuatro partes dividiríamos a nuestro entero pero como son cuatro kilómetros cuántos metros habría por cada cuarto muy bien podríamos dividir cuatro mil entre cuatro para saber cuánto es el resultado por cada cuarto entonces cuatro por una es cuatro y nos quedan cero bajamos el cero y cuatro por cero nos da cero otro cero y cuatro por cero nos da cero otro cero y cuatro por cero nos da cero tenemos entonces que cada cuarto es igual a mil metros si si fueran en quinto entonces dividiríamos nosotros entre cinco esos cuatro mil metros si fueran en ocho entonces nosotros dividiríamos cuatro mil entre ocho y así sucesivamente ahora bien regresaremos al problema para darle continuidad y es este y acá tenemos los nombres verdad tenemos que rosa hizo una vuelta pero ese circuito recuerden que cada vuelta equivale a cuántos kilómetros kilómetros a muy bien a cuatro entonces vamos a poner el número cuatro ahora bien chicos ahora bien chicos cinco vueltas cinco vueltas que hizo alma y nos va a dar el resultado de nueve muy bien 20 kilómetros ese resultado lo estaríamos nosotros colocando en el resultado de las vueltas que hizo alma ahora bien ahora bien Pedro realizó un medio entonces nuestro entero nosotros lo tenemos que dividir en dos recuerden recuerden que el circuito son cuatro kilómetros la mitad de cuatro kilómetros cuánto es muy bien serían entonces dos kilómetros verdad ahora bien Víctor hizo tres cuartos en cuanto vamos a dividir nuestro entero en cuatro y vamos a tomar tres verdad entonces cuánto equivale los kilómetros que hizo Víctor y así sucesivamente es lo que ustedes van a ir realizando chicos ahora bien en el caso de Eric Eric hizo dos vueltas completas al circuito pero también hizo siete octavos entonces de dos vueltas cuánto es así es chicos de dos vueltas que hizo Eric cuál es el resultado en kilómetros sería un empate en dos con Juan pero recuerden que todavía se está mencionando que también hizo siete octavos entonces sumaríamos siete octavos estaríamos dividiendo los metros que equivalen cuatro kilómetros entre ocho para obtener el resultado que se le va a sumar a las dos vueltas completas que hizo ponen atención chicos porque vamos a explicar los decimales a partir de esta unidad así es aquí nosotros tenemos a la unidad la mitad de la unidad o sea uno dividido entre dos nos daría como resultado cero punto cinco que es lo mismo también que si nosotros decimos un medio ahora bien si nosotros este entero esta unidad la dividimos en cuartos cada uno cada apartado sería el resultado de dividir uno entre cuatro si ustedes hacen esa división en su cuaderno chicos a ustedes les va a dar como resultado 0.25 más 0.25 sería 0.50 o 0.5 más 0.25 0.75 más 0.25 tendríamos 1.0 o solamente 1 recuerden que nuestro circuito o la vuelta completa al circuito es lo mismo que cuatro kilómetros así es ahora bien la mitad de cuatro kilómetros son dos verdad dos kilómetros una cuarta parte de esos kilómetros cuánto es muy bien es un kilómetro uno dos kilómetros y serían la tercera parte sería tres kilómetros y la cuarta parte cuatro kilómetros que si nos damos cuenta en decimales el 0.25 equivale a un kilómetro la mitad o el 0.5 equivalen a dos kilómetros 0.75 o una tercera parte equivale a tres kilómetros y él enteró la unidad estamos hablando del circuito completo y estos chicos en este caso son cuatro kilómetros si lo vemos en fracciones estaríamos hablando de un cuarto un medio también es igual o equivalente a dos cuartos tres cuartos y cuatro cuartos ahora bien si esto nosotros lo dividiéramos en octavos chicos si entonces nosotros estaríamos calculando fueran decimales o en kilómetros si es en kilómetros aquí hay uno aquí habría 0.5 kilómetros verdad acá habría un kilómetro aquí habría un 1.5 kilómetro aquí aquí habría dos kilómetros 2.5 kilómetros 3 kilómetros 3.5 kilómetros y cuatro ahora bien chicos regresemos al problema para concluir como lo acabamos de ver en el ejemplo chicos 0.75 equivale a tres kilómetros aquí nos está indicando que es un 1.25 lo que podría expresarse como un entero y 0.25 verdad entonces 0.25 cuánto equivale y un circuito completo a cuántos kilómetros equivale en este caso de 1.3 de la misma manera es una vuelta al circuito más punto 3 chicos espero hayan entendido esta explicación continuan haciendo su trabajo si nos vemos en nuestra próxima clase hasta pronto 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 hasta pronto